Siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente. La distribución fáctica del poder político, económico, de defensa, tecnológico, etcétera, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El Papa Francisco presentó su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas y exhortó a los líderes mundiales reunidos en la sesión a buscar soluciones urgentes y efectivas para combatir la exclusión y la inequidad, refiriéndose a las grandes potencias como corruptores que han obligado a los más pobres a sobrevivir a una cultura del descarte. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica. En su discurso Francisco abogó por los derechos mínimos de los más pobres y dijo que el indicador primordial de la agenda del desarrollo para el 2030 debe ser llenar las necesidades básicas de los que hoy por hoy sufren las inclemencias de las guerras de cualquier tipo. Será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables, vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y más en general libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común que es el derecho a la vida y más en general lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Este es un reporte especial de Claudia Flores para ITV Noticias.